Hola a todos, yo soy Zarengo y este es un nuevo directo de Marvel jugando el desafío de Michael Jordan Y en esta ocasión estoy acompañado, no no, no es del aspirante, estoy acompañado aquí en el Discord del buen Luis ¿Qué tal? Hola gente, un saludito de aquí, de El Salvador Dale, ahí ya se conectó Edu Maidana, Yellow Flash, Ray Games, Larry, Capi, Centrix, Eric Y bueno, a todos los que se están conectando, saludos y bienvenidos al directo Vamos a jugar el nuevo desafío que ha salido, que por ahí acabo de escuchar, me acaban de decir que los personajes que son inmunes, no lo sé Pero, aprovechando que mis personajes están desocupados Voy a tratar de acabar cuanto antes con la misión porque quiero jugar la arena también Saludos para Luis Hernández, Luis Alejandro, Carlos, Jair, Ever, Andrés, Robbins, Alexander, José Miguel, Sebastián, Alfredo, Ángel, López, Brian, Gustavo, G.C., Jürgen, Marco Sá, José Ángel, Freddy Ampers, Ali Ortega, Marcus, Maunrey, Rufstar, Arc Benvenuta, José Matos y a todos los que están conectados, bienvenidos A ver, voy a elegir, imagino que los primeros capítulos deben ser súper fáciles, así que Voy a colocar a mi Juggernaut ¿Ya has completado la misión o todavía? Todavía no la comienzo, pero estaba viendo los de mi alianza, que algunos ya lo hicieron Bueno, al parecer, al parecer creo que sí, creo que sí, oí que está fácil Más o menos eso dijeron que estaba fácil Pero también, o sea, estoy pensando en finalización, en la gesta, en la guerra Bueno, en la gesta ya se acabó la guerra Y la arena todavía, la del catalizador básico, entonces estamos un poco ocupados Ya media vez me desocupo Bueno, la gesta afortunadamente ya acabó No recuerdo si era el equipo, pero vamos a colocarlo así Saludos desde Salvador para Edwin Campos Está fácil, ya la acabaron, muchos ya la acabaron, imagino que sí ¿Me recomiendas meterle gmail, despertar a Voodoo o Magic D4? Pues sí, puede ser a Dr. Voodoo Alguien me acaba de comentar, Adrián Esparza, en un video pasado, pasado Osarengo, ¿por qué en tu primer video se te escuchaba la voz? No sé qué, porque no sale el mensaje completo Buenas tardes, chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esa voz suena como a Will A ver Sí, 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 soy yo Correcto ¿Qué tal, Will? Ya vi la imagen, ya sé que lo has terminado Spoiler Spoiler, spoiler ¿Qué jugamos los premios del calendario de hoy, Will? ¿Sale Discord? ¿Está disponible? Sí, está disponible, pueden unirse al Discord Miles Kirlas de 5 estrellas para hoy, está bien Sí, ya se veía venir ¿Cómo va eso? ¿Cómo va para Blaze? Para Blaze, sí, son importantísimas ¿Cuántos llevan? Ah, 32 Ah, eso lleva más que yo Todos, todos van a ir por Blaze, yo creo que tengo, a ver No sé, ahora veo Todos vamos a ir por él, para ver quién lo gana A lo mejor hay alguien que abre un solo cristal y yo que abro, qué sé, 7, 8 y nada Joder Cuando me alianza el otro que va a entrarse en la casa José Matos Pues el Discord es una aplicación, también está para versión web donde puedes conectarte mediante el chat y mediante llamada de voz Sí, sí Quiero unirme a su alianza A su alianza Pues tendrías que agregar al líder o algún oficial y comentarlo Porque yo mismo no tengo mi estadía aquí y aparte no manejo muy bien el inglés como para a veces mantener conversaciones con ellos Y no todos somos oficiales En el chat global de la alianza pues siempre estoy atento a lo que comentan y dicen Algunas cosas comprendo, sí, pero no todo, a veces tengo que recurrir al Google Al buen translator Sí, sí, sí ¿Cuál es el link de Discord? Es que aprender inglés no, no, a full no te garantiza que vas a saber todas las palabras exactamente que ellos conocen Eso sí ¿Cuánto duró el desafío? No lo sé, Will, tú que ya acabaste, ¿cuánto demora el desafío? Lo hice, déjate, tengo fotos Al 100, al 100 por favor, al 100 Sí, sí, no, lo tomé justo un minuto antes de comenzarlo y luego antes de terminarlo Ah, ¿fuiste para el título? No, no para nada, no usé booster ni nada, obviamente no voy a ganar Lo comencé a una hora de haber comenzado, lo terminé a las 20, wow, sí, me demoré dos horas, dos horas cuarenta Pues espero demorar al menos dos horas, no sé Sí ¿Qué tal están las últimas peleas? La verdad, relativamente fácil ¿Y qué es lo que tienen los personajes? De hecho, el único que, si tienes cuenta pequeña vas a tener problemas sería con el Iron Man que se está regenerando todo el tiempo ¿Y es verdad? Oh fuck, ¿dicen que son inmunes? Nomás dos, dos personajes, pero son los más fáciles, son las, las estas ¿Cómo se llama? La Pantera Negra ¿Pantera Negra, la clásica? La Pantera Negra, no la clásica, la que sí se puede aturdir y no te golpeas para atrás Ah, esa, la otra es la Civil War Sí, exactamente eso La que tiene las cositas amarillas, esa es la que se puede, es la que te sale inmune, la que no le puedes aturdir Y el que, el otro que te sale inmune es el Iron Man, pero pues Iron Man, pues no tiene nada de, no importa que no le puedas hacer parada No sé, te dejas que te pegue un poquito a conectarlo, pones defensa y luego él te tira un golpe fuerte y tú lo rematas A ver, son para Ángela, Rincón, para, perdón que te corte, para Brando, Soria, Vendetta, Jonathan ¿Qué? Chiluisa, bueno, ya está Algo así ¿Sabes? ¿Sabes qué luchadores de 6 estrellas salen el 30 de enero? Sí, de hecho están las fotos amigos, las puedes ver Sí, hay imágenes en el Face, por todos lados circularon las imágenes Y si te unes al grupo del Discord que está ahí en la imagen a la derecha, en la parte superior, ahí también lo hemos publicado Mr. Bondi, si ese man no sabe nada No, únete al Discord, mira, ahí va, puede ver la foto, ya lo pasé Y qué decepción, la del Dijía, a todos esperábamos, va a ser un gran personaje, pero terminó siendo otra, otra camada acá Cierto, o sea, Dijía fue una decepción Sí, creo que está mejor el vacío Pero yo lo mencioné desde antes que saliera con Joey, dije, lo único que por ahí me parece un poco bacán era el vacío Sí, y lo es, lo sigue siendo Sí, para defensa está bastante aceptado Lo puedes usar contra personajes que usan mucho la regeneración Imagínate que vas en guerra y alguien lleva a las suicidas Está muerto Salud para Lady Black Moon, para Ángel López, para Mr. YouTube Mephisto es bueno para 5.50, dice Ángel López Mephisto, claro, te puede ayudar como defensor, tal vez en guerra, si es que no hay mucho Blade en ataque Es bueno para contraatacar a Iceman También Digo, porque hay mucho que le da problema, ¿no? Un Iceman con un rango 5.50, pues se muere fácil, pero con un Mephisto es inmune Gabi, Zarengo, me ayudas a terminar el round 4 de la misión Mira su directo y aprende un poco ahí los tips Vamos a ti, 150 baros, bro, no casac René López, dice Para René, Mestanza ¿Para qué es el Discord? Pues para chatear mediante llamada de voz Arcángel de 4 sin duplica, ¿vale para 5.50? Sí, sí, vale, para ataque, sí José dice que el HUD es bueno En realidad también no termina de convencerme, ni para defensa, no lo sé Es medio regular, es medio regular Tiene una sinergia que necesita cuando la pones con dormamos o algo así, ¿no? Pero, I don't know No creo que valga de mucho, es como la de Fenix Regresó, regresó, se llama, algo así Algo así Lo bueno de Juggernaut es que empieza con imparable y no me importa si me golpean al inicio Oh, no estás, vas con él Bueno, no juego en la arena con él, siempre, siempre salgo de agresivo, nomás entro a la pelea Ahí sí entras José Matos dice, no me puedo añadir al Discord Qué raro No sé Ahí está la dirección, y creo que la dirección está bien, porque muchos se añadieron ayer Sí, de hecho Las nuevas minimisiones que van a salir a partir de la próxima supermisión Pues sí, van a salir unas nuevas misiones al estilo de laboratorio de MODOK Tarengo, te acuerdes a, 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 ¿qué no ver? Se llama, The Analyzer No creo que sea Analyzer, sí Sí, The Analyzer No, pero está, está en español y... Sí, 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 pero ahí la... Ahí pone The Analyzer, no sé por qué lo pone así No, está bien La cosa es que, ese, ese sacó al, al Dijía de pura serie Bueno ¿Qué tal, qué tal? Bienvenido al Discord Gracias ¿Ya terminaste la misión? Yo, yo llego acá y ya todo el mundo, ya acabó la misión y creo que soy el único que está empezando la misión Me meto en tres líneas para finalizar Dale Serenco, dale Serenco, dale Serenco, lo alcanzas, lo alcanzas Igual la misión anterior, la de, la de los perdidos, ¿cómo muera? Mata lo mismo de las arenas y ojalá que llegue a jugar, eh, un directo más terminando, terminando la supermisión Pero, estuve viendo, está creo, Buitre de básico Que por cierto, yo creo que Buitre no debería pasar de 3.5 Y el buen Task, que es posible que se eleve En esta, en esta ronda No sé qué tanta utilidad tiene 15, no lo sé No sé qué tanta utilidad tiene el Buitre, pero yo lo tengo de 3 y cuando areneo regularmente lo uso a veces Y me gusta porque evita que carguen demasiado poder Pues sí, también tiene, a ver, ¿es bloquea poderes o arenapoderes lo que tiene? Bloquea poderes, ¿no? Yo casi no lo uso, no tengo el 3, está bien, está bien Y roba también Salga para Guillermo César Para el Brian Adam Yo aún no lo subo porque no lo tengo duplicado Creo que yo tampoco lo tengo duplicado Cierto, debería ir por él Cierto, cierta ¿Qué pasó, Sargent? Es el Buitre Es el Buitre Es el Buitre del 8 Sí, no, es que lo había olvidado Por tiempo nomás, no, ya no voy por básicos No porque, solo la catalizadora haré y hasta ahí Pero él no es básico, él está de principal Ah, Buitre está de básico Buitre Si, es súper raro porque era segunda vuelta ¿Cómo tan pronto lo pusieron dos veces de su principal? No igual, o sea Fue por el problema que hubo Sí, sí, sí entendí lo que dijeron El año pasado Igual es Tarno Ya había salido en diciembre A finales casi y lo vuelven a poner en enero Exacto Mediados de enero Casi que todos Casi que todos los jugadores de Luz ya lo tienen Cuanto para el pequeño Wister 3.5 Tal vez Tal vez modifique mi puntaje Más o menos cuanto tiempo para leyenda Yo creo que una hora Una hora y por ahí Y esto es con suicidas verdad Generalmente hasta donde yo sepa Claro las supermisiones se hacían en una hora Creo para leyenda, una hora y diez Deja las suicidas Están usando puro 5.50 De 5 estrellas Ya no tengo suicidas Ya no uso suicidas por cierto Sarengo en serio Si ya a buen tiempo Será que un mes Desde que llegue a la alianza Wow Es que en la alianza casi no se puede Por las cruces de las guerras Se han puesto muy difíciles Si es que en otras alianzas era sencillo ganar Y acá Osea no es que sea difícil lo que pasa es que No me puedo dar el lujo de arriesgarme A morir Osea antes si moría por último me gastaba un resurrector Y me gastaba los orbes que los tengo apilados Ya Pero ahora no osea No debería morir No no Muy arriesgado a estarse muriendo ¿Es necesaria maestría o voluntad para el acto 4? Yo creo que para Si no tienes buenos personajes Tanto para el acto 4 y acto 5 Si es recomendable voluntad ¿En qué? ¿En cuántos puntos de maestría le pones a voluntad Sarengo? Actualmente lo tengo en 1 Pero recomendaría en 3 Mmm Estaba pensando porque tenía un punto libre Pero lo puse Quería más Más daño lo puse en frágil y le tal Aureo González Saludos ¿Cuál es el tiempo mínimo para ganar el título de leyenda? Bueno yo creo que un minuto Una hora diez No sé Por ahí Escucha algo mal dice Cesar Leila Si hay algo Una interferencia salió en el Discord Si si el que El que esté haciendo la diferencia mejor mutees Ahí está Omar Ruiz Saludos Saludos para Panda Hell Para Sasori Rosenberg Saludos Cristian Álvarez Mauri Lau ¿Qué personaje me recomiendas para ganar el desafío Sarengo? Pues en realidad a ver He visto a Pantera Mmm ¿Qué personaje? No sé Se me hace que un Star-Lord Si no hay un nodo que 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 sea muy difícil Aunque para Yo sea Magic para War Machine Tiene Por casualidad Algo de acopio No No El acopio de poder si lo tiene uno el Falcon pero está más fácil Eso ayuda que tiene su poder 2 más rápido ¿Dónde? No, sí, 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 ya entendí, ya, sí, es que el poder 2 es más conveniente Yo con eso de que hay inmunes en este desafío llevaría a alguien que regenere bastante Saludos a la alianza expulsados del multiverso What? De hecho yo me llevé a Ultron y con Ultron se me hizo súper fácil Porque pues, es inmune Me gusta mucho para las hemorragias, evitas las hemorragias A ver, no sé si alguien quiere Alguien preguntó y quiere ver la maestría, voy a mostrar mi maestría, ¿de acuerdo? Así es como actualmente despliego y juego arena y guerra, o sea, todo lo juego tal cual Tengo dos puntos en Frackley Letal Estos de 4 estrellas al rango 550 o X23 de 5 al rango 345 Psylocke o X23 Pues, no sé, yo preferiría X23 Y a refuerzos místicas Yo, debería prioridad a los de 5 estrellas Por supuesto Sí, sí, sí Ah, sí, ya llegó el premio de ascenso Sí, ahí están los premios El video decía que son jugosos Siempre puntúan bien aquí en ascenso Que eran puestos, creo que 23 o 24 Fue la 800 La roja Teflas, gracias Pues, saludos, me vas a contestar Pregunta, pues, perdón Si no alcanzo a leer todos los comentarios Se me pasan rápido ¿Qué fue lo que preguntó Teflas? A ver Déjalo, busco Teflas Teflas dice A la verga Ni me pela A ver, seguro que más arriba fue el comentario Es que no alcanzo a leer todos los comentarios No, es de él, es de él Y arriba dice ¿A quién le pongo 44 piedras singulares? Araña, Stark, Star-Lord Los dos 440 son los despertados Uy, está difícil Ah, 40 piedras singulares Los dos despertados Araña o Star-Lord Yo creo que si no ha pasado el acto ¿El acto cuál es? 5 Imagino que ya hizo el reino de leyendas Si no hizo el reino de leyendas Es para Star-Lord, creo Estarlo Si, ya hiciste reino de leyendas Y todavía Y ya eres irreclamable Pues sería mejor Yo creo Spider-Man Es que Si no tiene La habilidad para mantener el combo Le conviene más Spider-Man También ¿Ya probaste Spider-Man Star Contra el coleccionista? No Es que Es que Creo que ya Lo tenía culminado Al 100 Alguien de meleas Se me estaba diciendo De que De que era De que le evadía La mayoría de los ataques De 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 superataques Si Es que También he visto videos Y le lude de todo Si Es tanto que el lude que yo no lo tengo Me ha eludido mucho Pues su madre el lude Yo tuve suerte La arena salió y ahí yo dije No, no la voy a jugar Está muy alta Y abrí un cristal de 4 estrellas Que había completado Y me salió Solo para Godfar Es Esa suerte Qué suerte Se escucha algo mal Dice César Caí Sí, pero Creo que ya no lo escucho Hace un momento Sí Había como una interferencia Ah, ok A ver, vamos a entrar Mejor con un equipo más fuerte Acabo de escuchar Un río ¿Te estamos viendo? Quiero ver Oigo una interferencia Ahí oí que se escucha mal Alguien tiene interferencia No sé Sí, es calavera, ¿no? Voy a apagar el micrófono Sí, calavera Es Yo lo muteé Sí, yo creo que el micrófono Es que a veces no La bandita no No lo une bien ¿Qué personaje me recomienda Para ganar desafíos Zerengo Otra vez? ¿Para ganar desafío? ¿Para ganar este desafío? Sí, a eso me refiero Está Viuda Puede ser Wempul Pero como dice que hay inmunes Alguien que regenere bastante Ah, inmunes no Es que tiene inmunidad A parada nada más Pero inmune como tal no Ah, esa es la diferencia Ah, verdad O sea, no son inmunes a hemorragia Ni a veneno No, yo iba a mi doctor Voodoo Y le metí a todos Bueno, con lo que le probé Pues obviamente no lo probé Con Machine Con la War Machine Porque tiene el poder uno siempre ¿Cuáles son los inmunes? Creo que comentaron Que Pantera Negra La Pantera y el Iron Man regular Este es el Iron Man clásico Pantera Negra Civil War No, la normal La María La María Esta como la que va a pelear ahorita La otra Aunque no sea inmune No le hagas parada Por cierto Esta viuda En algunas ocasiones Me ha llegado a matar En gesta 6 Ah, sí En el día 5 Un golpe Una vez que te eluda Muerto A mí me pasó con Ultron Me dio un combo y me mató Porque tiene crítico Va incrementando su potencia Cada Ciertos segundos Desde ahí Cada vez que me enfrento con viuda Nunca le doy 5 golpes Eso me pasa por O sea, a veces lo aturdo Y le doy 5 golpes Es que el quinto golpe Te deja mal parado Y si te elude el quinto golpe O si te elude el cuarto E intentas darle un quinto Te deja mal parado Y de hecho Que te cae el combo Pero si le das 4 Y estás atento Y por ejemplo Te elude el tercero Y el cuarto se va al aire Tienes la opción De eludirlo A ver si te la perdona ¿No? Hay un inmune Que te la perdone En hemorragia Hay un inmune hemorragia Pantera negra La Pantera negra Es inmune En la hemorragia Ah, pues sí A lo mejor Yo lo juego Como Budú siempre Lo bueno que Que Budú Tiene veneno Así que Sí, a eso me refiero Yo sí noté Que me le puso Los stack Pero es cierto Yo Puse veneno En hemorragia Voy a tratar De leer comentarios Que dicen por acá Iván Corona ¿Cuáles son los inmunes? Ya lo comenté X-23 Star-Lord Ice-Man Imperión Y Voltrón Ah, creo que Los recomendados ¿No? Para llevar Yo creo que un Ice-Man De hecho Sí Sí Sí, sí, sí La inmunidad En verdad Que vale Agarra el martillo A todo ¿Qué? Aunque Sarengo También viste Un video relacionado De que mataban Al Ultrón clásico Del último capítulo Del acto 5 Con Un Loki De cuántas Se habían duplicado Sí, lo vi Lo pasaron por la alianza Pensaba hacer Un video de eso Pero pues como yo Ya lo había matado Ya lo tenía al 100 Ya no podía En cambio El otro Sí fue fácil Cambiarlo Porque yo hice una pasada Con Voodoo Lo maté primero Y en la alianza Pasaron una captura Y dijeron que Con Medusa Estaba fácil Entonces Le di con Medusa Y me fue Fácil Entonces Ya pude Hacer todas las pasadas Con Medusa Y grabarlas Oye, como que La chica tenía ventaja Sobre él, ¿no? Yo la di con Con Ángela Ángela Sí Sí Vi el video de Seatin Por eso le Jugué con ella Me gustó No vi la pelea Con Ángela Ya quería esa forma De matarla A ver Solo para Drogfors Para Robbins Cristian J. Cortés ¿Qué opinan De los que ocupan Hack? Modo Dios Pues está Está mal amigo Está muy mal Pues Finalmente Cada uno decide Cómo juega Y si juegas Con Hack Lo más probable Es que tarde o temprano Te eliminen la cuenta Yo siempre Yo siempre he dicho ¿Para qué vas a usar Hack Si no tiene sentido? No tiene No tiene chiste No hay diversión No Ajá El chistoso Es el reto El gata de clase En gesta No tengo idea En realidad Es algo que desconozco No sé con cuántos millones Se puede ganar en gesta El gata ¿Alguno de ustedes Sabe o especula El puntaje De cuánto sería? Pues que yo sepa No ha subido Todavía de los 120 ¿No? Entonces sí 120 ¿No? Antes yo sabía Según mi amenaza Pasaron Que era arriba De 140 124 Me dicen Creo que es 124 Por ahí Yo creo que Sí Puede ser El último puesto Que lo gana Es de 151 A 300 ¿Con qué equipo Recomiendo jugar? Pues obviamente Con personajes Más fuertes Por supuesto Fernan Poole Saludos Que la misión No necesita Alguien específico Como a veces Que se necesita Un tren a poder O algo por el estilo Sinceramente chicos No hay ningún Ningún nodo Que tenga especial En particular Yo considero Estos enemigos fáciles Sí Para acabar de molestar Los enemigos Ya los conocemos todos No pusieron Ningún Iceman Ningún nodo No pusieron a nadie Así como Difícil Con el Ironman Hay que tener Un poquito De cuidado Con los rayos No más Sí Pero con un rango 4 No hay mucha batalla O con la O con la misma Bruja Ahí sí Pegaduro La bruja pegaduro O sea Sigue siendo muy bueno Acá dice Que lleve a Scooby-Doo Doctor extraño Sería bueno Bueno Dice Net NetPerez Dice 125 millones El mínimo Para el carta de clase Pues ahí está Ya lo comento Hay uno Uno que quiere ser Baneado Mira Orlando Ánima Bro A veces Lenguaje No va aquí Te salvo Porque no soy Morador Yo te salvo Porque no soy Morador Soy bueno Subir Ángela A rango 4 Será bueno Subir Ángela A rango 4 De 5 Australia Ángela Ángela A rango 4 No No Es que Muchos Dicen Pega fuerte Pero Personalmente No me gusta No No me gusta La mecánica Es cierto Pero no sé Saren Tú ¿Qué dices? Ángela Yo Creo que A rango 2 Dale Dale el 3 No Diga que Pega fuerte No sé Yo no sé Si entendí bien Pero Leí lo de las 6 Estrellas Y decía Que un 6 Estrellas A rango 2 Parece 1 Fuerza Que un 5 Estrellas A rango 4 Parece que Así Si Así se Supone A rango 3 Tiene Todavía Más fuerza Que un rango 5 5 5 Estrellas Pero para Subirlo Eso va a estar Yuka Hay un perfil Que está ya Con 6 Estrellas En rango 2 Habría que Comparar El de Cabán ¿No? Si El de Cabán Si Se pusieron Los axons Sacan Otra En 5 Día ¿A qué se refiere? Creo que Tal vez sea La Supermisión Porque ya En 5 Día Sale La Mema Supermisión Oh Si Si La Mensual ¿No? Y ¿Habrá Actualización O Seguirán Así? El buen Blizzard Games No Si Va a haber Actualización Ya Dijeron Extendida De hecho 4 Horas Se va a Extender Por 4 Horas Si Si Que Hueva Polar Saludos Ojalá Que le hayan Dejado El nombre Aún apenas hubiera Capi Segunda Guerra Y Drax A 5 50 Pues Capi Si Drax También sirve Drax Las hemorragias Son lo bueno Si no tiene otra Hemorragia El es muy bueno Y con Heridas Profundas A veces Cuando yo juego Despistado La arena Y me dejo Golpear Por Drax Y me dejo Unas 4 Hemorragias El daño Que te genera Ay Si A mi me ha pasado Te mata Si Si De hecho No para Eduardo Monge Para Rubén Alcázar El vacío De 5 A rango 4 Pues si Si mola Es porque Esta de moda No El vacío Si Ahorita Si Ya varios Tiraron Bastante Cristales Para ver Si lo ganaron Es que Lo bonito Que el tiene Es eso De que Heal Reverse Que hace Que los que Se regeneran Se quedan Vidas Solos Lo que estaba Viendo Es de que Si le das 10 golpes Exactos Te quitas El maleficio No lo he estudiado Mucho Solamente He visto Algunos videos ¿Sarengo Todavía tiene Parada Full? Claro Si La tengo Full Hasta Que rango Me recomiendan Subir a una Pícara De 5 Estrellas Saludos Rango 3 Como mínimo Si la tienes Es buenísima Ah no Olvídalo La parada Full No la subiría Rango 4 Por la sencilla razón Que hay mejores Mutantes Como Arcángel y Iceman Bueno Iceman Que es más útil ¿A qué se refiere Con parada Full? A la maestría Imagino Porque antes La usaba De nivel 1 Y ahora La tengo La tengo A full Eso Quieren Otra respuesta Saludos Desde Ecuador Desde Argentina Para Javier Díaz Andrés Mi alianza Se llama Vengadores Wow ¿Algún consejo Para los primeros 3 personajes A rango 5? Pues ¿Qué te digo? Los personajes Más fuertes Del juego Si tienes A un Blade Un Personaje Util Iceman Wemble Starlord Magic Hay un montón De posibilidades Por supuesto ¿Qué te digo? También aclarar Es que depende También la habilidad Singular De algunos Dije José Matos Pues no De momento No ando haciendo Ningún tipo De trabajito Es más Ya hace tiempo Dije No He sido Criticado Bastante Porque a veces Jugaba Cuentas Hacía Esto Y lo Otro Y bueno Pero eso sí Cuando lo hacía Me llenaba de recursos Tenía un montón De recursos Ahora ya no Te entiendo Cuando no tiene vacación Y le da Y le da Y le da Llega a tener Un montón De cosas Ahora a mí Ni se fijan En mis mensajes Iber Almendras Ahora a mí Ni se fijan Saludos Vamos a ver Iber Almendras Que dice Salingo Y llevar a Wempul Sería bueno Para pasar la misión Por supuesto Claro Sí Pero Yo lo dije Duplicada ¿Verdad? Se dice que sí Duplicada Aún sin duplica Es buena Aún sin duplica Es buena Si llevas hemorragia Se me hace que Por ejemplo He visto una viuda Y viuda Al final Como digo Te elude Y te puede matar Con Wempul Imagino que En la última misión Debe tener bastante vida Llegas a un combo De 30 35 Y ya no te elude Pero necesitas La duplica Sí En ese caso Sí Eduardo Me salió Blade D4 En el de Cristal de Conexión Felicidades Pero dice que Pero dice que no fue Pero no fue en su cuenta Dice No manches Un Dorpapu Un Dorpapu Sin duplica Sin cuesta ¿A qué? ¿A rango 4 o no? Dolor Es lo que es Lo hace No recuerdo ¿Quién tenía A Dorpapu En rango 4? A Rulo A Rulo Mendoza ¿No? Sí Es buenísimo Sí Pero sin duplica A Rango 4 No sé Como que no Quiero mi Cuech A Rango 4 Eje 23 o pícara A Rango 3 de 5 estrellas Pues a ver Rubén dice que si le puedes abrir esos cristales Que ya tiene 4 de 4 A ver A ver No es que No es que haga Videos de O directos de apertura de cristales De De suscriptores Pero Voy a hacer una apertura De suscriptores Pero de cristales De 6 estrellas A lo mejor A lo mejor Si tiene Uno de 6 Creo que es lo máximo Que podemos aspirar Ahorita sí Es lo mortales Los mortales Por el discord Me pueden dejar mensaje Dice Zarengo ¿Qué tal? No ¿Qué bueno? ¿Qué había hecho? Quake de 5 Sin duplica Se hubieras a R4 No Sin duplica No Quake No, no Sin duplica A R4 Es que Quake Me encanta Yo lo subiría a R4 Tiene bastante prestigio Me encanta Pero Sin duplica No 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 tiene prestigio Que es la razón principal Creo Que tendría para subirla A R4 Más allá de que es buen personaje Interesante De que me perdí Carito Pues Creo que no No es mucho Llevo 36 minutos De directo Dar de la clase Sigue siendo bueno Claro que sí Solo que ha sido opacado Hay muchos personajes Que Han salido Que Ya son opacados Hay varios personajes Que no han quedado Como uno Desearía Y aún así Los personajes Que tenemos ahora En su momento Llegarán a desfasarse Yo creo Yo creo que Que acaban de estar haciendo Esa dinámica Es como Cuando alguien saca Un nuevo producto Para que sea atractivo Tiene Los productos anteriores Tienen que desfasarse Completamente Estrellas Ya todos van a toda la mejor Estrellas Como que son simples Estrellas Por ejemplo En Capitán Tsubasa Cada vez que llega Fin de mes Sale un Dreamfest Que es un festival De sueños Donde salen nuevos personajes Dos personajes nuevos Y esos personajes Y esos personajes Siempre están op Wow Siempre Y en el siguiente Dreamfest Vienen dos Que están más opes Que los anteriores Wow Y en el siguiente Igual 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 O sea Lo hacen para Para que Como que Nunca se pierda La emoción La emoción ¿No? El interés Por un personaje nuevo Por supuesto Sí Pues No estaría mal Más que pues En este caso Pues Llevar un personaje Al máximo Cuesta muchísimo Y que saliera uno Cada vez Wow Dale Man Ray No leí Lo que comentó ¿Quién? Más un Ray Yo lo busco Me salió Red Hulk De 5 Y no sé si Reír o llorar Ríe bro Ríe bro Que la vida es bonita Ríe por no llorar De todos modos No lo puedo vender Así que No un modo Venga Esos son más puntajes Para las arenas Siempre encuentro Los mensajes Nunca me ha escapado uno Y yo que no lo encuentro Quizás lo borró No No puede Ah Como cuánto se puede Con cuánto se puede ganar el Width Yo creo que con 3.5 Por ahí podría estar el corte Si yo creo que va a estar baja Primero porque muchos van a optar por Ir por el principal Y lo otro El arena El Kata Del Kata básico ¿A quién subiría? Dicenme Aquí 23 Duplicada de 5 O Arcángel sin duplicar Yo Arcángel Si lo fuera yo Me gusta mucho Creo Creo que sí Aunque pues Arcángel Sin duplicar Pero teniendo Arcángel No pensaría en algún momento Subir a X23 Trataría Lo que trataría de hacer Es culminar el acto 5 al 100 Y tratar de utilizar El cristal A lo mejor me sale mutante O por último La última opción sería El cristal No La piedra genérica Creo que no vale la pena Meter una piedra genérica A estas alturas Yo diría que Yo diría que acabes el acto 5 Abras el cristal Y si te sale mutante Pues lo subas A rango 4 Y si no Te esperes a Que llegue el próximo mes Blade Juegas por el cristal Y si lo obtienes En él gastas la genérica Y gastas los Alpha 2 Si, si Es que la genérica No se puede gastar así Solo tienes que pensarla bien Arcángel o Fénix Arcángel o Fénix Si quieres prestigio Fénix Si quieres ataque Arcángel Los dos han duplicado Pues Arcángel O sea Si yo tuviera que elegir Entre eso Salvo que Necesite el prestigio Al punto de que A ver Si no subes el prestigio Te vas de la alianza Algo así ¿No? No vas obligado Claro Es que la alianza Yo tenía esa exigencia Yo si tenía esa exigencia Dieron una orden Los que tienen Menos de esto Por favor Tienen 3, 4 días Así dijeron Entonces yo tenía Que subir a Fénix Se te hace mejor Por Voodoo No tiene tanto Como Fénix No Fénix Tiene muy buen prestigio Aunque Fénix Y Voodoo Están por ahí O sea Voodoo tiene buen prestigio Y es lo bueno Voodoo es un personaje top Tiene bastante prestigio Yo creo que Después de Blade Es la mejor opción Para Rango 5 Blade también Es un monstruo en prestigio Y pues Es una falta de respeto Blade Como personaje Solo con saber Que pelear contra Norma Mungesta Y si sobrevives Y vuelves a pelear Se quita la anticuración ¿Cómo es que no me leen? Por favor Respóndame Aureo González A ver Vamos a detenernos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás González? González ¿Acaso me bloquearon Carnales? No, no te has bloqueado No, si estás Se está escribiendo ¿Por qué no te bloqueaste? Arcángel de 5 A rango 3 O Iceman A 5 a 50 A rango Yo prefiero Arcángel A rango 3 Un 5 estrellas Me parece Mejor opción Ahora Ahora si Estás gastándote Muchos recursos En guerra Y ya estás Con pocas runas Es un problema Para ti eso Pues Sería Cuestión de esperar Por Arcángel Y gastar En Iceman Dices Sarengo ¿Qué piensas subir más Aparte de MCO De Marvel? Pues Capitán Subasa ¿No? Sí, sí Se me ocurrió Dice Mauri Rooster Que si le recomiendas Subir a su capitana De 5 estrellas A rango 4 Capitana de 5 estrellas A rango 4 A ver Porque es inmune Yo creo que hay mejores opciones Capitana Yo creo que la subiría Como mi octavo O noveno A rango 4 Pero Así No, creo que no No sería opción Yo de momento Por ejemplo Tengo A ver Tengo 4 rangos 4 y un rango 5 Yo quisiera subir Actualmente Quisiera conseguir a Blade No sé si lo voy a hacer A lo mejor y no Subirlo a rango 4 Quisiera conseguir a Iceman Subir a rango 4 Arcángel a rango 4 Claro Después de eso Quisiera conseguir A ver Este Hyperion Hyperion Después que consigue Sus 4 No me importaría Subir a Capitana A X-23 A Pícara En realidad no Es que tengo Pura porquería De 5 estrellas A ver Tengo para subir 4 rangos 4 Pero tengo Pura Pura popó Oh fuck Pues espérate A A Blade Espérate a Blade Igual vas a abrir Imagino que más de un cristal Y a lo mejor A lo mejor Y tienes bastante suerte Imagina que te salga Blade Y te sale un Ice Si O una Puede ser ¿Por qué no? Yo sé He visto aperturas Donde sacan buenos personajes Si Yo vi una De un chico Que se llama Vito Yo vi la de ¿Cómo se llama este chico? Analyzer Creo que fue él Hice una perdura Le fue bien No, no, no Miento, miento No fue él Fue este Berto No, no fue Berto Es que hay algunos Youtubers que yo sigo Que no son conocidos Porque tienen creo Como 80 suscriptores Algo así Y a uno de ellos Que abrió Como 4 cristales Y obtiene A A Spiderman Mejor Star Obtiene a A Iceman Arcángel Y obtiene creo que Un Un Hulk Le fue de lujo Ahora que Ahora que mencionabas A Danalyzer Él sacó Al Vigía A Moodoo Creo que Que más fue lo que sacó Ah ya Creo que entonces También vi de Sí, creo que sacó Una parte Pero yo me refería Al que vi Que sacó Spiderman Mejor Star Iceman Y Arcángel Los 3 Pues qué suerte Sí Vamos Sí Hay gente Así en la vida Es un juego Muchachos No se estresen No se estresen Yo Qué le puedo decir He abierto un montón De cristales Nada 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 Simplemente Nada Te la creemos Si vimos tu video El último 5 estrellas Que me salió Fue este Tengo 132.000 Eskirlas 5 estrellas Ahorrando Las abro ya A ver ¿Ya? ¿Ya? No Para Blade Espérate para Blade O sea Puedes llegar Yo creo que llegas A 15 A 10 cristales Imagínate una apertura De 10 cristales De Del destacado No, no te la imagines Mira el de Hawkman 10 Para arena 10 Pero 10 destacados Destacados Sí, sí, sí De Void ¿Verdad? Sarango Puedes poner el chat En el directo Lo que pasa Es que no coloco El chat en el directo Porque si coloco el chat Se va a reducir Y voy a tener que mostrar Unos mínimos Que no tengo Todavía elaborados No tengo Las maestrías No estoy usando Las suicidas Y bueno Es que sería como Un directo para arenas El formato está como Para jugar Supermisión Sí, porque cuando jugas Arena Pones Cuánto es el mínimo De cada arena ¿Verdad? Y tus maestrías También Sí, es que La pantalla Se reduce De forma A ver Proporcional Tanto la altura Como El largo Y no puedo reducirlo Así de un lado Y que se note el chat Si pudiera hacer eso Lo haría Fernan Full dice Dere débil De 5 estrellas Sin dúplica Es bueno De 5 estrellas Sin dúplica Yo diría que no No sé A ver Se me pasan muchos comentarios ¿Verdad acá? A talas el 13 de febrero No, no, no entendí Tengo hace cuánto que no juegas Este ¿Cómo se llamaba el juego? Este Supercampeones Capitán Silvaza Si lo juego Hoy estuve jugando En la mañana Es que resulta que Por ejemplo Yo en el trabajo Y por cierto Ya empecé a trabajar No puedo Agarrar el cel Y ponerme a jugar Pero La facilidad que tengo En Capitán Silvaza Es que Si puedo hacerlo Porque Lo enciendo Y le pongo Le doy click Nada más Y lo coloco debajo Digamos De un escritorio Y salito Está jugando ¿No? Abro Vuelvo a hacer click Y está en automático Pero con Marvel Hacer eso No, no, no No se puede A menos que Estás haciendo Una misión fácil Ah, eso sí Luis Atuche Dice ¿Cuándo? Mi pregunta A ver Pues no, no No leí Lo busqué Como 20 mensajes Arriba Dice De mejor equipo Rápido Mira eso A ver Tal vez Más Más adelante O después Puede haber El buen cubano Luis Luis Atuche Dice Crack ¿Qué tan bueno Es el buitre de 5? El buitre de 5 Pues Particularmente No me gusta Ahí está Crack Tu respuesta Mágico Dorpapu Rango 3 De 5 estrellas Pues Están sin dúplica Mágico Mágico Jesús Montes Le meto piedad Al despertar Tecnológica Spidey Mejora O espero A duplicarlo Ya lo tengo ASL ASL Estarlo Estarlo Todo depende Si ya eres Irreclamable Si hiciste Reino Si es así Pues Puedes Puedes hacerlo Con Spidey Mejor Stark Si tienes A Blade Yo sí lo haría Si tienes A Blade Ya hiciste Reino Y eres Irreclamable Y tienes A Blade De 4 estrellas Rango 5 50 Pues Te puede Acompañar Muy bien Arturo Dice Mi pregunta Ya le hice Como 5 veces Que preguntaste Arturo Vamos a ver Ghost Rider Ghost Rider De 5 Sin duplicar Hasta donde Ghost Rider De 5 Sin duplicar Al infinito Al rango 3 Al rango 3 Mínimo Es buenísimo Al infinito Y más allá Si yo tuviera Ghost Rider A ver Tengo 3 cristales De De Gema Del despertar Ojalá Y me saliera Ahí un místico Y si tuviera Ghost Rider Lo despierto Y lo llevo A rango 4 Analyzer S Le salió El motorista Fantasma De 5 También Ya me acordé Es excelente El motorista Si Le salieron Dos místicos Bueno Porque le salió Vudú Y le salió El motorista Analyzer S Tuve mucha suerte Pero en serio Si quería Void Porque hasta vendió Algunos personajes De 4 estrellas Que no eran muy Muy valorados Vender personajes De 4 No Eso no lo haría No Eso lo hizo él Dice que Si lo quería De verdad Era tanto Lo que lo quería Que tuvo que vender Personajes Bueno No es el único Que lo quería Había varios A Starlos Para conseguir Skirlas Si Bajarán las Skirlas de 5 Cuando salgan Las de 6 No creo Lo que si pienso Que a lo mejor Puedan haber Misiones Que no tengan Más skirlas Más pronto Eso es correcto Tal vez Yo creo que si Más skirlas De 5 Más rápido Eso si Si eso Eso es lo que Se puede venir Pero las de 6 Van a ser más difícil De conseguir Iker Mejías Saludos Cuando harán oficia La mejora A Red Hulk Es algo que Yo también me pregunto Imagino que En la próxima Actualización Cuando ya Esté disponible La nueva Supermisión Imagino que Pero Red Hulk No estaba muy bueno No, no, no Ninguno de los dos Quedó muy bueno Bueno El Luke Hage Me gustó Sus temáticas De bloqueo Cada vez que te pegan Hay un pequeño Pero se reinicia rápido 30 segundos Creo que son De algo así Si, pero después Del primer golpe Y después se vuelve A reiniciar de nuevo O sea, es imparable Muchas veces Lo único que le dio Menos que me Llegó la atención A Red Hulk Fue eso de que Se regenera Como segundo poder Pero no sé Cómo dirá eso Es bien pobre Su regeneración Bien pobre Te digo porque Yo lo usé Porque yo lo tengo De 5 estrellas Duplicado Y fuiste tester Si, si A mí no me llamaron Para tester No, no te llaman Te mandan un mensaje ¿Sabes qué es lo más triste? ¿Sabes qué es lo más triste? Que lo tengo de 5 A Red Hulk Y también a Luke Hage Y no me mandaron Meta tester Yo tengo a Luke Hage Fue algo al azar Pero Fue algo al azar No fue por nada No fue por ser Youtuber Ni nada Simplemente fue al azar Ah, mira Ahí Súpera lo a 34 Dice que mientras Veía el directo Abrió un cristal de 5 Y duplicó a su Starlog Wow, increíble Felicidades ¿Qué le vas a dar Su tringo? Un saludo Por eso lo ganaste Voy de 5 Sin duplica Bueno Voy de 5 Sin duplica Yo en diciembre Me tiré las 2 arenas De Starlog Para venirlo a duplicar En enero Con un cristal de 4 Pantera de 4 estrellas Es bueno Hoy es nuevo Civil War En serio Yo lo tengo duplicado Pero Lo tengo en rango 1 Creo 4 Pantera Civil War O sea, no digo que sea malo Pero No, es un personaje Que sufriría Tal vez más adelante Dupliqué a A Ollman Logan De 5 estrellas A Ollman Logan De 5 Tampoco es un personaje Que me gusta Hasta que rango Se podría subir Sí, a Starlog Tiene que estar duplicado Por lo menos por 20 ¿Verdad? Para que pegue Duro Yo creo que mínimo Debería Si tienes algún personaje Que despiertas Pues llévalo Por 20 como mínimo ¿No? Yo lo tengo por 23 Creo yo Y sí Pegador El problema es Mantener el combo Tarengo ¿A quién subo A rango 5 65 Arcángel Vudú O Starlog No dices Si está en dúplica Mira Arcángel No lo subiría Para empezar No sería opción Para mí Starlog Tampoco es opción Para mí Eh Vudú ¿Para rango 5? Sí Rango 5 De 5 estrellas 565 Sí Vudú Blade Ahora es muy fácil Darse cuenta Cuáles son las mejores opciones A rango 5 Vas al ranking De potencia Global Y Los que están arriba En el ranking Tienen prácticamente A todos los personajes De 5 Fíjate Que es lo que han ascendido Ellos a rango 5 La mayoría Tiene a Blade La mayoría Y muchos Tienen a Vudú También Algunos Algunos Eligieron Wempur Por ahí Unos pocos No muchos Pocos A mí Spider-Man Mejor Starlog Es muy poco Más fue Vudú Y Blade Obviamente Blade Es lo que más Abunda Sí Sí Cierto Aunque ¿Qué hemorragia Dejaría Wempur En 565? Al De hecho El único problema Es que con un inmune Te fregan ya La hemorragia Contra un Ultron Acá va No pero a ver Vete con Blade Contra Ultron Lo destrozan Si soy inmune Ahí sí Pero es por el daño Es que tiene un daño Está rico Un daño La verdad que Exageradísimo El Spider-Man Star También tiene bastante daño Hay alguien Que subió a Venom A Rango 5 Sí O sea Eso sí No lo entiendo Yo creo que es por broma Normal Casual Sí Vio un perfil así Sí 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 Vio un perfil Tengo a Groot ¿Recomiendas explicarlo? No Yo he visto gente Que sube a Coloso Así que pues Que suban Es algo igual ¿No? Groot quedó desfasado Así en las actualizaciones Hace mucho Actualización Hace tiempo Cuando era jefe De gesta Me salió un patrota de 5 Mira el lado bueno Al menos Es un patriota Sí Al menos Mira el lado patriótico Al menos ama su país Un Luke Cage Rango 5 Uy no 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 vi eso Autorista Voltron D5 AR4 Sin duplica Los dotes Voltron verdad ¿Cómo? Este Dice 5 AR4 Sin duplica Los dos Entre quienes Yo creo que Voltron Motorista Fantasma Y Ultron Yo creo que Ultron Ah Si están duplicados Motoristas Muy buenísimos No No están duplicados Ninguno de los dos Creo que es Ultron Porque no tiene duplic A ver Mira Si Si tienes Forma de Sacarle más provecho A A Motorista Me estás juntando Muchas esquirlas Por Blade A lo mejor esperas Si consigues un Blade Es mejor subir a Motorista Si Pero Si no tienes opción El tema de la sinergia Ayuda muchísimo Aunque Aunque Inmune a todo Si es Ultron Porque motoristas No de hecho Ultron es buenísimo Para mi Ultron es mejor opción Pero Que Ghost Rider Ahí Pero Si es que vas a O estás optando por un Blade Te diría que te esperes No sé Es que Mira Imagínate que Ascienda a Ultron Y ahora Viene el cristal Abre y consigue a Blade Y tiene a su Ghost Rider En rango 2 Obviamente lo va a llevar A su Blade A rango 4 Lo va a meter a guerra Y no lo puede acompañar Con Ghost Rider Que depende mucho de él Y Y de Spiderman Mejor Stark O sea Va a ser Un retraso para él Doloroso Solo para Mérida Soto Ya subí a UDU A 5 Y rango 2 5.62 No me cansó El Isois Es bastante Yo Hace poco Cuando Subía A R3 A la Quage Por ahí anda Luke Cage En rango 5.65 Sí Amigo Hay de todo en la vida Cuestión de gusto ¿Cuánto va de directo? Pues 59 minutos Con 59 segundos Oye Le di a más personas 316 personas Viéndolo en directo Sí, sí, sí A la noche Ya eran 150 Creo Hola, hola Ahí creo que llegó Yellow Sí, sí Ya acabaste también La supermisión Yellow No, hombre Estoy diciendo El último Me faltan 3 caminos ¿Todavía? No es el mismo Ahí Nos faltaban 3 caminos ¿No? Le hice un camino Nomás para probar La pantera Pero está fácil Es música Para mis oídos Vas por Leyenda No No voy por Leyenda O sea Tendría mínimo Maestrías suicidas Como mínimo Sí Y potenciadores Y potenciadores Es que es un poco injusto Si te viste La oferta Que ofrecieron Fue específicamente Para lo que querían Ir a De leyenda Pero creo que La oferta Te la dan Cuando la acabas ¿No? ¿Y cuando la acabas? Ah Cuando Yo vi la oferta final No me di cuenta ¿La de 3.500? Sí 3.500 Pero te dio Tres potenciadores De 30 Creo Vida 35 Mira Esa 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 Oferta Yo digo Que está bien Para alguien Que sufre Consiguiendo Catalizadores De clase Ahora Alguien Que pena Va comenzando O algo así Te dan 5 básicos 2 alfa Creo Y 3 de Ojo del con De clase Colocan ahí Ojo del con Está menospreciado ¿Qué opinan ustedes De ojo del con? Ojo del con A mí me gusta Ver en los poderes Y la hemorragia Dicen que es la más mortal Del juego Yo no puedo Mira Particularmente Yo he jugado Con ojo del con Para mí No baja Nada Con sus hemorragias Y todo Antes era una bestia Ojo del con Sufrió un nerfeo Hace Creo que 3 meses atrás Algo así Desde ahí Yo Yo lo he usado De 5 estrellas Rango 4 duplicado No da la talla Yo lo tengo En rango 4 Es nivel 60 También Es mi cuarto Rango 4 Se queda más Se queda más Para misiones O arena A mí me gusta mucho Los imperios Te vas súper fácil Con él Ah sí Yo lo usaría más Más que todo Para misiones Pero siento Que hay mejores Sí Por supuesto Rango 4 Leyenda No voy Motorista Duplicado De 4 O voodoo Sin duplicar 15 Viría hasta 5 50 Así No sé A 5 50 Yo creo Que me Me inclinaría Por Creo que Por el Doctor Buido Starlos De 5 Y de 5 Ambos sin Duplica Yo creo Que es AR4 Es mejor Magic Porque Starlos Sin la Duplica No es lo Mismo Magic Con quien Con Starlos Sin duplica Los dos AR4 Sí Magic Magic Es que Magic Es muy buena Con o sin Duplica La duplica Prácticamente Nomás es el Limbo Que te salva La vida Sí Sí Es que Con la Duplica Es más Para 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 Defensa Y Es más Para Ataque Siempre Fenix De 4 Estrellas Es buena Particularmente No me gusta Pelear Con Fenix No me gusta La mecánica No me gusta Ni siquiera Jugar Las arenas Con Fenix Y eso Que da Bastantes Puntos A mí Me estorba Es la Primera Que tengo A 50 Y la Tengo Ahí La subí Porque me Estorbaba Siempre Me Confundía Estaba En Rango 3 Estaba Junto A Rango 4 Recomiendas Aquí 23 De 5 Estrellas A rango 4 Ghost Rider Ambos Sin duplicar Pues Ghost Rider Si no tienes A Coloso Imparable De 4 Estrellas Tienes que Comprarlo Wow Dale Dale Por cierto ¿Y Yellow Todavía sigue Ahí? Ah Parece Que sí Ya jugaste Ya como La Subasa Cup ¿No? Sí ¿En qué La jugaste? ¿Llegaste a algún Porcentaje? No 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 La jugué Voy a jugar Quería jugar La UE Pero Dije No Voy a Ser Directo Ya Va a Acabar Y Bueno Ya Creo Que Acabó Creo Que Quedé Imagino En el 3% Pero Quería Llegar Al 1% Hay Muchos Premios Sí Había Muchos Premios Pam Bueno De 30.000 De Monedas Medallas De Modo Online Sí Igual Viste Que son Medio Agarrados Con las Monedas Podían Dar Un poco Sí Con Esa Medalla Consiguen Los Balones Negros Ah No No Digo Con Las Bolas Ense Ah Cierto No Entiendo Por qué 8 O sea 8 Que Que Dejen Unas 50 ¿No? Claro Un tiro Que No Ten 50 40 30 20 10 Así Los Premios Si Llevo Voodoo Duplica Rango 3 De 5 Estrellas Me Ayuda Para Esta Misión Pues Claro Si No Tienes Otra Más Fuerte Sí Pasa Que No Tiene Mucho Misterio A La Misiones Son No Fáciles Preguntan Salen ¿Cuál Es Que Crees Tú Que Está Más Sobrevalorado Sobrevalorado Pues Que Blake No O sea Yo Creo Que Cuando Dice Sobrevalorado Se Refiere A Personaje Que Muchos Dicen Que Es Bueno Es Bueno Demasiado Pero En Realidad No 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 Es No La Gran Cosa El Mimo Está Sugeriendo Blake Que Él Dice Que Blake Que Está Sobrevalorado Dice Para Mí Blake No Este Está 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 Mal O sea Mario Castro Si Crees Que Blake Está Sobrevalorado Es De 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 Estrella Pero En Real Está Muy Fuerte Es Demasiado Está Super Pepe Mephisto Yo diría Que A ver Está Sobrevalorado Es Bueno Pero Tampoco Es Que Sea El Mejor Personaje Solo Para Rodrigo Ceballos Vamos A Entrar Al Último Capítulo Y A Ver Oh Ahí Está La Oferta Pero Se Desbloqueó Ahora En El Tercer Capítulo ¿Quién Va Leyenda Para Hacerlo Y Ni Siquiera Son Los Potenciadores Que Necesita Para Leyenda El De 30% De De ¿No Lo Usas? El De 30% Creo Que Te Dan Ahí Los De 20% En Esa Promoción No Son De 30% No Hasta Donde Yo Vi Una Imagen Creo Que Eran Los De 20% Vamos A Llevar A Los Jefes A Los Papus Sarengo Te Falto La Fénix Dicen A Todos Los Rango Cuatro Menos A Fénix Esa se llama Discriminación Hablabas de eso Llorado Ahí está Sarengo se te olvidó Fénix La Primera Pantera Es Inmunohemorragia A ver Entonces No Le daré Con Huelpo Vamos a Leer Nodos De Acuerdo Inmunohemorragia 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 Desventajas Agresión Precisión Cada Dos Segundos En el Programmetro Gana Una Pasiva De Precisión Bueno Ya Inmunohemorragia Emorragia Mejorada Aumenta Cuatro Perú De Emorragia No me tiene que golpear Precisión Mejorada Inmunohemorragia Con Voodoo Se va fácil Ah Si No No veo Que sea Inmunohemorragia No Me agarró Todos los Stacks Yo Pero no me había dado Cuenta Que era Inmunohemorragia Buena Una Pantera Negra Bueno Y eso Solo Con Tres Eh El Papu Jane Foster Singularidad Alta Es Buena Obviamente Con Singularidad Alta Si Hay Más Opción De Aturdir Pero Jane Foster No me parece Buen Personaje Que tiene Viuda Superataque 2 No se puede Bloquear No tiene nada No Agresión Cada 2 Segundos El Coronámetro Gana Pasiva Mientras más Gana Pues más Le anulo Con Voodoo Vamos a darle Con Voodoo Es más Sería Que bueno Que empiece Con 10 De Corredad Y se la vas Bajando Con Voodoo Un solo No La verdad Es que se la hicieron Esta mision Es fácil Son las premios De Caban Para este mes La máquina de guerra Ve que lo mataban Rápido Con Voodoo Yo no lo intenté Yo fui con Con Iceman Y la otra vez Fui con Ultron Es que Siempre Tira el poder Uno Siempre Lo tira Siempre Lo está Tirando Cada rato Es que no tengo Una magic Una magic Tardera Mantenido Bajo Siempre Quise Una magic Nunca La puedo Tener Si abominación Es bueno Por el Envenenamiento Abominación Tiene buen Envenenamiento Y todo Pero Nada más No es una opción Para mí Para subir Al rango Cinco De cuatro Estrellas No Para el rango De cinco No Cuando se te caben Todos los buenos Entonces Si Mira Activa Harto Su último Recurso No Pero No La verdad No te va a afectar Nada De eso Si Es que El último Recurso Se lo absorbe Está como Para voodoo La misión Está súper Suave A esto Le pegaron Con voodoo Y Me mataron De chazo Mira Locro Porque Se han timorraje Y No Cargué El poder Tres En One Oh No No Lo vi Vamos De pasado Un poco Oh El tuyo Joder Si Ahora Ahora le reduces Toda su detrás De un solo Murió No No sé De cuántos Impactos Murió Creo que De tres Impactos Cinco Impactos Mucho Impacto Si Y Pregunta Por qué Esta Pase No Es el personaje En realidad Mi Doctor No es rango Cuatro Es rango Cinco Si Si No Pero Este es el que Tira copio Poder No Si Verdad Que Nivel Uno Ese es Pero El actor Lo hace Más Facil Bueno Entonces No habrá Que tirar El poder Dos No Yo El Dos No Se lo Tiraría Te conviene Que Que Cargue Provócalo Salindo Provócalo Jajajaja Hola Hola Que tal ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Todo bien ¿Y ustedes? Bien, bien Gracias Disfrutando aquí El video Salen Ese también Pueden morir Con la de Y lo otro Bueno Es que Se les puede Hacer parada La mayoría No Más Dos No Agente Vendon Es bueno De cinco Estrellas De cuatro Y de cinco Si Si Pero No sé Si lo hice Como para Subir A rango Cuatro Solo Para Andar En Fonseca Seba De Martín Ismael Solo para Jorge Rojas ¿Qué tal Es el desastre Yo Sencillo Pues de momento Está Está sencillo Yo creo que Por el nivel También Obviamente De hecho Los personajes Que se influyen Yo creo que Influyen Demasiado En el pueblo Esos son Son los que Hacen la diferencia Solo mira Ese vudú Yo me gaste cuatro Creo que me gaste cuatro En los objetivos Todos Con Iron Man Iron Man Iron Man Iron Man Ah Yo creo que Te confiaste mucho Y le querías Separar A lo mejor No A veces Me echaba para atrás Y me lanzaba El primer Super Ataco No Si Es fácil Ah bueno Yo atrás No estoy jugando No Peor terminaste Qué bueno ¿Crees que un Duende verde De cinco estrellas Bueno Si Pero sin duplicar O duplicar Andy dice Salúdame Salud para Andy El pro El pro Si Si Está muy bueno Si No No Aquí en mi país Rato Como que no sirve Judo Mephisto A rango cinco Judo Mephisto A rango cinco Mephisto Diría yo Contra los Icemans Sabemos Qué dices Tú Lo mismo Mephisto Dice Rafa Si Hulk Es buena Hulk Oh She-Hulk De cinco Estrellas Si es buena O no Para nada Yo creo Para Sinceramente Si si la verdad O mentimos Esa es Esa es Esa es Esa es Esa veneno Esa es Veneno Me está convenciendo El budum Para subir A rango cinco Lo tengo A rango cuatro Y Ah Ah pero Espérate A blade O sea Si consigues A blade Si Tengo la piedra Para despertarlo También Yo acá No podía esperar Era un hecho Que tenía que subir A un rango cinco Y nada Nada me aseguraba Tener un blade Además Pero además Es que El budum Está muy bueno Lo estoy viendo Y funciona muy bien Pero si Tenías razón Que No hay nada más Al lado de blade Mejor Blade Si En realidad Si Solo tengo Seis alfa dos Así que Si o si Tengo que Solamente tengo Chances de subir Un rango cuatro O un rango cinco Saben Que tengo tanta fe En que voy a Handa la blade Que compré La promoción De hoy Solamente con los De tu Blast Eso es fe Tiene más fe Que el Papa Me está Handa sin Punta Los cristales Alpyrion de cinco Estrellas Sin duplicar A rango cuatro Entonces Me falta Carta y medio Cósmico Para que Podría esperar Pero Podría esperar Ya Regrese ¿Cómo vas? Ya vamos ¿Qué más va a pasar? 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 Sarengo me puedes hacer La última etapa Del desafío No trabajas así Cristian No lo lamento Compañero Ahí está Vardax Chicos ¿Qué dicen? ¿Cuál es la oferta Que dan En esta misión? Espero comprar Visión Mira si tienes Para Visión Clásica Yo diría que te guardes Para Visión Clásica A lo mejor ya Ya viene pronto No sé Yo tengo la Tengo la ligera sospecha De que antes De marzo También puede ser Que lance La Visión Clásica El año pasado La lanzaron Por eso Yo me la esperaba Para enero Pero no salió Para Gesta 6 Será buenísima La Visión esa O más que todo Para Misiones Para cualquiera Para Misiones Para Gesta Es que es muy buena Su acopio Es muy buena Más que todo Por su acopio Sí, sí, sí Y la inmunidad Obvio Obvio ¿Qué te pasó? Vamos desfasados No estamos viendo No, es que carga rápido Su tercer poder Con máquina de guerra Sí, es que tienes La diversión Mística por guerra, ¿no? Aquí le... Buena como carga Cuando Pelix con él Le daba cuatro golpes Le daba el primer Super Ataque Y lo mataba Con un solo Super Ataque Lo mataba No pasa ninguna Se murió Del pio enrere No, no No, no Plague sale El 22 Sí El 22 de febrero Este pregunta Voy a te preguntar a alguien Iceman de 4 Eslejas, o Alcán de 4 Eslejas en duplicada a rango 5. Pues Iceman es más útil. Iceman. Sí, es una suda. Saludos desde Colombia, salen gogogo Vicente. Hey, saludos. Oh, fuck. No, desperdó la vida. Ay no, ahí va otra vez. Como estoy desfasado, no estoy viendo. Cada vez que el oponente activa mucha pentada, se carga el Voodoo. Voodoo a rango 4 a 55 sin duplicar. No, a rango, sin duplicar a rango 4. Pues termina primero el acto 5 al 100. Lo puedes despertar con el pie. Y a lo mejor ahí consigues una gema de ascenso mística. Voodoo sin duplica es bueno, sí. Es bueno, sin duplicar, pero para subir a rango 4, no sé. Yo subo a alguien que me ayude en prestigio. 3500 runas. Son 3500 runas porque primero te sale la oferta de la visión de 3 estrellas y después la de 4 estrellas, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Yo creo que ya no podré comprar esos fel. Eh, tú de los que son irreclamables, ¿qué dicen cuando hablan cristales de esos de arena de... ... de runas o es más el oro? ¿A qué te refieres? Eh, cuando son irreclamables puedes comprar con insignia de arena un cristal diferente, ¿verdad? Mira, para mí los cristales de irreclamables y los antiguos te dan la misma cantidad de runas a la larga. Da lo mismo, para mí da lo mismo, pero obviamente convienen los irreclamables porque hay opción de un personaje de 5 estrellas. ¿De arena? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. He tenido suerte y de 5 cristales de irreclamables de arena he sacado 200 runas. ¿Quién da más prestigio, Voodoo o más Stark? Bueno, más que Voodoo, hasta donde yo sé... ... Fenix, Flay, Thor, Ragnarok... ... no creo que Spider-Man mejor Stark dé más que Voodoo, ¿no? Creo que estaban casi igual cuando tenía máxima singularidad, ¿no? Estaban casi igual. Sí, pero con máxima. Sin singularidad máxima, no. O sea, nivel 200. Aproximadamente 4 cristales vendrían siendo 3 millones de insignias. De Blackfair es reclamable. 300. 300. Sí, creo que pueden comprar la cuenta de visión, entonces. Consigues ahí aproximadamente 5.700 runas. Sí, cuando compro la cuenta de visión se consideraron 2.600. Creo que sí, no va. En el mundo. ¡Espia! Que pasas, Bigfair. Chicos, los dejo. Dalees, Will. Nos vemos. Gracias. Digo que me borras los personajes. Los 10.500 no te los puedo borrar. No, eso no. Bye, chicos. Dale, nos vemos, Will. ¡Ahhhh! Ya está anunciada la misión especial El juicio del rey se llama Similares al laboratorio de modos El juicio del rey es el nombre colectivo de 7 misiones Viales diferentes a partir de 31 de enero A las 10 pm Sí, pero esas van a cobrar energías Energías Ah, bueno La de experta cuesta 4, dice La difícil 3 2 Y la fácil 1 ¿Sabes qué? Creo que hubiese llevado mejor Sinergias para Voodoo, porque Voodoo está haciendo todo Yo sé Al pobre ¿Cómo se llama? Warmaching en 3 Y se murió con el veneno La verdad Con tu perfil salengo solamente diría que Te pides de pantel al de Ya que si te pega con el bloqueo Te causa 4 lotes de mod Nadia No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Alguien más se... Alguien más se... De casualidad en el costal de conexión... De conexión le salió el Blade de 4 estrellas o siempre, de 3 estrellas todo Bueno, creo que la mayoría... El de 3 3 estrellas Es una gran sorpresa el que se logran No sé qué probabilidad de alguien de sacar el de 4 estrellas en ese cristal, pero... A mí nunca me salió el 1 Creo que el 0.1% El de 1 en Número El de 1 en Número En febrero dice aquí que es más disponible ya el Blade en los cristales de 5 estrellas, los T4 y los Premium Mas... ¿Cuánto? Híperión es mejor, dicen, Híperión mejor que... ¿De qué personaje? de los cósmicos te imagino que si yo creo que ahorita en los cósmicos creo que creo que Imperium es de los mejores él y Medusa son los mejores y en Prestigio creo que es mejor es más Medusa yo prefería Medusa creo que a Imperium Imperium pega, pega bastante yo prefiero a Imperium que busca más al soldado del Reino de la Vierta Arcanor 3A para Foco Andriu como se muere no puedo con un poder 1 no más otra vez se mueve muy rápido esto adiós no el poder 3 no le baja nada el veneno es lo que lo mata estaría con Doctor Voodoo 4 estrellas, 5.50 claro que sí fase de ataque 2.200 2.200 ajá hay que preguntar alguien Iceman de 5 o Spiderman está de 5 creo que ya no es 5 para el laberinto para el laberinto para el laberinto Iceman no te va a ayudar para el laberinto stun del laberinto 7.200 necesita a Star cual a Wempel aunque después de amenazarlo se puede también Salengo, ¿tú con quién mataste la abominación de la... del... del... ¿De cuatro estrellas? Ah, ya sabía. Sí, con el cuatro estrellas. Aproxima... ¿gataste muchos recursos? Sí, bastantes. Creo que gasté como 35 resurrectores. Me imagino que solo con cubete no bastaba. Se bajaba, ¿verdad? En cuarto de vida. Cristian salió, ¿qué pasa? Estuvo antes. ¡Fuck! Me bajó a arro... Esa es la alianza, me imagino. Acá te voy a agarrar. Acá te voy a agarrar. Ah, me acaban de mandar, este, light, porque... Ya empezó la fase de ataque, aquí son así. Empieza la fase de ataque, mensaje al instante. Para elegir los caminos, tengo que elegir mi camino. Ja, ja, ja. Ya regreso, a ver, voy a dejar una imagen ahí. Vale, dale. Si no, se van a agarrar mi camino y... Ja, ja, ja. Vale, aquí te cubrimos. Dale, te espero. ¿Quién es mejor para subir a 5, 50, Wolverine o Iceman? Iceman. Iceman. Ya elegí, ya habían elegido 2. Ya fui el tercero en elegir. Ya iba a llegar tarde. ¿Vas a curar? Tiene bastante retraso el video. Ya iba. Medusa o Hyperion a rango 4 es un momento, sí. Pues variable, a mí me gusta Medusa, para rango 4. Ah, lo están escogiendo todos. Yo pensé que tenías dos celulares, uno para, 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 para lo del clan y otro para jugar. Buah. Un poco nervioso, que te estén escribiendo a media batalla. No, pero le escriben poco para eso, güey. Acá en la alianza que estoy yo, escribe toda la rata. Tengo silenciado todos los grupos, salvo el de guerra. Y el de gesta, como no hay gesta no hay problema. Sí, yo también por ahí lo silencio, la traje, lo dejé como unas semanas y decía, güey, no me llevan los mensajes y la tuñetra. Zarego, ¿quién crees que te salga en tu primer 6 estrellas? Yellow, ¿qué personaje te gustaría que te salga en el de 6 estrellas? Y... Shondu o Duende. De los que anunciaron, porque es más de otro. Dijiste, eh, ¿quién? Shondu o Duende. Shondu o Duende, lo mismo. Yo no abriré mi cristal, no me gustan los personas. Yo no tengo sus ojos. Se va a tener atar bien mi cristal. No voy a entrar en contra la otra canción. No vale la pena. Yo no tengo suficientes que irlas, así que... ...y que caigan. Jajaja. Zarego, ¿cómo eliges a tus moderadores, Haki? ¿A los moderadores? Pues generalmente... ...a los que... ...conozco de algún canal, como por ejemplo... ...Hokta, Gonza, Andy, Goku... ...y por ahí a algunos... ...suscriptores que ya son... ...antiguos en el canal. Jajaja. 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 ¿Y alguno que otro que... ...por ahí me apoyan en algún momento... ...con algún superchat? Me imagino. A mí me dan ganas... ...a mí me dan ganas de... ...de también hacer un poco así... ...ser... ...ser video, para no ser exactamente youtuber, sino que... ...por lo menos subir contenido que ayude a los... ...a los jugadores... ...bueno... ...que idea del cable... ...sí, sí, sí. Encerrado. Ay... Tengo que meterlo que... ...mme dará el presenting valuable... ...de otro línea No estaba en el... en algún sitio Bueno, alguna cosa pegajosa ¿He baneado o por qué no me lean? ¿Por qué no me lean? No, yo bueno, no he concentrado en las peleas Es que sí, ya están las últimas y si... Se pone a ver el charno según las lo... Salud para Kevin Cornejo, Néstor Ángel, Santiago Jaimes, Miss Rain y el buen Josep Martínez Salud, ¿hay otras opciones para qué personaje llevar en esta misión aparte de Voodoo? Te recomiendo un arcángel No sé qué diga Salud Oh, fuck Está bien, pero hace ratito mencionábamos que la Pantera, la original, tiene inmunidad de hemorragia Es la de la última, perdón Podría ser, no sé, Wempul Starlord Starlord también es otra opción Yo le pego con Iceman, Iceman, y el de... Iceman también es opción Magic Magic Para la Pantera es igual El de... El de... El que tenga algo bien flojo, que lo ajuste Un moderador ha llamado... Mar, Manqued, Gustafar, Saringo será difícil armar una alianza desde cero De hecho, de hecho Sí, que estrés El tiempo, de volverte mucho tiempo Seguir aliado que se queden ya difícil Sí, 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 cuando sos oficial o líder te das llorar y te das cuenta lo difícil que es Muy cansador, oficial o líder Yo pasé un año, quiero ver, no sé si fue un año y medio como oficial Me da el puesto Pero no me dejaban, me decían, no, sí, con el puesto, que nos apoyaste, no sé qué Yo pensaba a los primeros con los oficiales y el líder ganaba con más que unos Eso pensábamos Al inicio Sí Una alianza y digo, ah, ganan los mismos premios Tengo que estar arriba de todo para que entren a esta No, que no ser un miembro más de la alianza No, que no se los El mejor ser el normal Sí, es que Es difícil andar tras de De cada uno Y la alianza es que no, que no, no necesitan mucho de eso, eh Pero para Masterchef Y el oficial No cumplan Lo sacan Esto es un trabajo Bueno, si debe, eh Le manda su tiempo Dices, ya viste los ataques de Killmonger No No ¿Quién escuchaba antes en cómics o en algún lugar de Killmonger? Yo, primera vez que oigo de él, la verdad Él sí nunca lo había escuchado No 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 Pues Seisman me parece buen personaje y aparte que es útil No Sabía que este kingpin se quitaba las desventajas ¿Cuántos caminos en total te daremos? Me faltan 3 caminos Siempre el mismo, tengo varios amigos con los que hablaremos, pero me refiero al rank en la gesta y guerra, las inversiones y la cantidad de puntajes Creo que todo es proporcional, pero en la gesta se necesita Si empiezan bien, en 2 meses la rankea bien a la alianza Si, toma su tiempo porque está subiendo también en categoría de guerra Me preguntan, o sea que si el perión es bueno atacando Solo uso para ataque Solo que hay que seguir unos puntos para subir O sea, vengo a ser el mejor, el señor Kevin Está súper concentrado Si, si Si, si Si conoces a Se conoces a Abootis Solo me definí el rol y puedes quitar la verdad del personaje Tarengo ¿Cuál es el mínimo para el Star Wars que desde el Street? ¿Cuánto creo que salga a comprar más? El de 4 El de 4 El de 4 es 3 No sé si será un mínimo de 16 millones o 20 millones No, 15 para mí El de 4 El de 4 Si, ya salió pero Es que también, media vez salga 1, 2, 3 veces Se va, va bajando Ok, iba a ir por él pero no me conviene porque no puedo subir ningún ávila a rango 5 Hasta que no hablan los cristales de Blade Buena voz Yo creo que todos andan esperando a Blade Así que, va a esperar Y a decirle, y a decirle Sarengo con esa Seat Bot No A Naibot, sí Seat Bot Ahí ando a Gonza a morir ¿Qué pasa Gonza? A ver si se une Gonza al Discord, igual que ayer Anoche le agarró el mantenimiento en Carapita en Subaza Si, hubo mantenimiento anoche Estaba vuelto loco por jugar Subaza Que tal el OK de simple A mí no me gusta Blue Cage No, pero después del Buff que le van a poner Sí, ahí va a quedar un poco Un poco, pero aún así Creo que no lo subiría ni de 5 estrellas Bueno, la mejora va a ser Menos malo Un poquito al menos Y ahora va a ser más molestoso Este Pero una menor Mejora lo de 4 Mejora lo de 4 Come y entra Dice Gonzalo Dale Mentor Reclutamiento Hola, soy nuevo Tengo muchos personajes de 3 Pero muy pocos de 4 Me conviene mejorar los de 4 Mejoro los de 3 A mí me gustaría mejorar Primero un equipo De 3 Y luego los de 4 Sea los que sea que tengan Así sea Iron Patriot Y ya cuando va bien avanzado Empezar a coleccionar los de 4 A menos que tenga un Play de 4 O un Play de 5 Capitana Capitana O Miss Marvel No Camala Responde A ver, Capitana Miss Marvel Me gusta más Capitana Salud para Kevin Cornejo Vacío Buen jefe de guerra Yo diría que no Con Blade Lo matan rápido Si, si Con Blade Si lo matan Ismael Haz arena Si necesitas recursos Haz arena Es lo mejor Para conseguir recursos Tarengo juega Dragon Ball Doken Battle Dice Me parece Buen juego Ya sé A qué se refiere Oh fuck Se protegió Pero por qué Qué nodos Qué nodos Tienen los jefes De esta misión Dice Pues No vi ningún nodo Que sea muy fuerte Salvo Bueno, no sé Un aturdimiento No Creo que no Creo que vi Acopio también La verdad Pero no es mucho Lo único Que sí Debo decir Es que Si aquí Te descuidas Te puede matar Si Para Atenta Pantera Civil Warrior Tiene un nodo Que es poco Bastoso No Y si te toca La pantera La pantera ¿Qué nodo Pantera Civil Warrior? Te pega Con el bloqueo Arriba Te pone Cuatro lotes De modraria Ah Si me golpea Con el Bloqueo Arriba Pero no Te saca Nada Te saca Poquito Porque Dura Un saúl Menos Pero si Te golpea Un combo De cuatro Golpes Son dos Hemorragios Ah Va Entonces Es que lo fácil De Pantera Civil Warrior Es que Te puedes defender Y esperar El golpe fuerte Entonces habrá que Hacer más Contraataque Dice 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 ¿Cuánto puedes Dejarte? Sería buen jefe De guerra Buen jefe De guerra Yo solo una vez Lo vi Estaba Cinco estrellas Y duplicado Y si fue un dolor De cabeza No sé De ustedes ¿Modo? Sí ¿Modo? Puede ser ¿Modo? Acá En Mi grupo Lo ponen Modo Dice De jefe Todo De jefe Ah Me lo dio Mira Te quería preguntar Sabiendo ¿Vos Subrías Atman De cuatro A rango Va Atman De cinco A rango A rango Atman De cinco A rango No Para nada El alianza Uno Lo tiene De perfil Dice Si te pega Con bloqueo Te pone Hemorragia Si tiene Cuarenta Por ciento De hemorragia Se demora Tres segundos En volver A poner Cargas Después De terminar Las otras Cargas Será La Pantera Igual Voy a Voy a leerle Los nuevos Porque Si hacía Un inmuno Vendría Super bien Ah Lo bueno es que Tengo A Iceman Ya sabía Que por algo Estaba traiendo A Iceman Le puedes Ensear Para nada Yo lo mate Con Iceman Con 120 Golpes De reciente Yo lo mate Con Hypedion Con 11 Y Con Akane Lo mate Solo para Mayito Rodríguez Brandon Zené Esas cinco Hemorragia No hace mucho daño Hay que interceptarlo Vamos a ver Vamos a ver Igual voy a dejar Que me eche hemorragia Para ver Que tanto baja Que va a hacer Que va a hacer El macho Vamos Poder uno Brian uno que bloquee poderes Un inmune Uno que regenere Un Starlord Un Wempul Podría ser Otra vez se va a cargar el Voy a cargar todos los poderes Otra vez Voy hasta el tren Otra vez Perfecto Si mi W4 le hizo un daño de 3300 de vida O qué daño le ha dado GoRider buena opción Sí es buena opción Bueno chicos Que tal ¿Qué tal Gonza? ¿Cómo estamos? Terminando Terminando la nueva misión Que a ver De momento De momento Debo decir que está fácil No veo Ninguno Que tenga dificultad En barro que ando viendo Ahorita El silencio En directo Se ve Tranquilo Ahora obvio Porque tengo a Voodoo De cinco estrellas Rango 5 ¿No? Sí sí También Afecta Supongo Pasadito por el parque Sí sí ¿En serio? ¿En serio? Si ese Voodoo la verdad Que lo hizo bastante bien Como en cuanto creen Que va a estar el buen El buen El buen Buitre Yo creo que 3,5 Ah yo también siento que va a estar bajo Dicen que me escucho bajo Pero ¿Ustedes cómo me escuchan? ¿Me escuchan bajo también? No te escuchamos bien Yo creo que diría que el ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que el Voodoo va a estar en Bueno para asegurar diría que 4 Lo máximo Es bueno el Voodoo Es bueno dice Nah no es bueno Ah no 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 Pregunto No pues lo tengo y A 1,10 Lo único bueno a lo mejor será que es inmune ¿no? A la incineración Yo pues ya nada más por Porque llevo rato sin ir por un personaje Ya llevo 100,000 Jajaja 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 Hay gente que por un básico hace un montón de puntos Más de 8,000 Más de 8,000 Más de 8 millones por el básico Si 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 Bueno imagino Si 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 Por la piedra más lo veo No pero hay algunos que igual hacen 10,000 Y igual no se hagan Jajaja Ahora se me podrán Por insignia Jajaja Jajaja Sirve para la colección Jajaja Jajaja Se votan por Jajaja 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 Imagino que debe estar descansando Jajaja 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 Saludos a Aingo desde Lima, Perú Jajaja 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 Será posible pasar ese camino con un 440 Jajaja No tiene nada de complejidad Bueno mínimo es lo que se ve en la venta Jajaja Si no, hacerlo desde un camino, que lo haga a un camino, a la final Lo poco que estoy viendo, se ve fácil Si, me arraigas, si No creo que llegas a recursos La arrendura se ve fácil Si, bueno, también es cierto Ese vudú está, como ya lo dijeron, está muy roto Si, sucuración del inicio, las hemorragias, digo las hemorragias, las venenos, esos... Más que lleva la dispersión mística al pobre, al pobre War Machine le cayó el 3-2-3 ¿Cuál es la comida típica de Perú? En Perú hay bastantes comidas típicas, creo que la más conocida podría ser el ceviche Ah, el ceviche en series de Perú A mí no me gusta, pero... Es bueno, lo ha sido... No, es que tienes que probar un buen ceviche Necesito, tipo, acá mismo yo a veces, si compro en un lugar En cualquier lugar de ceviche, a veces encuentro ceviches malos Pero... 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 Pero si es... Si es... Acidito, saladito, así, riquito Si muchas veces me comiste ceviche, hiciste bien de ti Ahí... Ahí... Ahí tenemos que estar... Saludos para Manuel García Para Henry, para... Para... A ver... Rodeni Valenzuela, saludos desde Guatemala Eres buenísimo, Sariengo, saludos Jeffrey López, Gonzamaldo, saludos Saludame, dice ¿Qué pasa, Jeffrey? Si... Se dice... El buen William Que los saludos es que está en Colombia Sí Ah, dale, salió para William ¿Qué significa ceviche entonces? En mi país, no creo que lo pueda decir para mí El ceviche aquí en mi país es como una combinación de tomate con camarones y pescado, pero no es tomate, es como se llama, ahora que le pones a la cara asada que es como tomatada, pero no es tomatada, se le dice... No, pero si es bien rico, porque es acidito. Yo digo que si, Brian, supongo que, yo digo que si se puede pasar con los de 440, ¿no? Si, pero la pelea debe ser muy pero muy larga. Si, larga, obviamente tienes que llevar buenos personajes, o sea, algo que sea bueno, no vas a llevar un Joe Fixit. Un Wither, señor. No, es un Wither, ¿no? Un Red Hull, Luke Cage. Un Luke Cage, ¿no? Que ya está, ok. ¿Cuánto hago las flores que se va a tomar con un 440? ¿Cuál Luke Cage? Kamala Khan con su furia. La Kamala sí está fuerte. Mira, como cae esa Pantera, ¿no? Y aparte fue un vida, ¿no? Jajaja. Bueno, ¿qué la comió de veneno? Yo llevo apenas 200 mil en la arena del Wither. Jajaja. Ahí vamos, ahí vamos. Actitud. El Dr. Badoo. La arena acá ya la terminaron alguno aquí. El Dr. Taboo. Dr. Badoo de 5 estrellas sin duplica es bueno. Y es así, ¿hasta qué rango? Me recomiendan subirlo. A rango 3 sin duplica, o sea, no sé, a rango 4... Yo subiría solo si hubiera duplicado. Es que sí es necesario. Es que la duplica... Yo siento que sí es muy importante en ese personaje. O sea, si duplica no es que sea malo, pero no tiene el mismo potencial. El Dr. Bambú, hija. Jajaja. Bambú. El Dr. Scooby-Doo. Hola a todos, ¿cuáles son los premios? No lo sé. Ah, ya veremos, ya veremos, ya falta poco. El Dr. House. Mira, este chico, el de los 440, tiene a Iceman, Starlord, a Voodoo, a Magic, a Wema... Ay, digo, casi duplicar, dice. Jajaja. Ok, ahí me quitaste las esperanzas. Jajaja. Y a rango 1. Jajaja. En la arena, dice. En la arena. A ver, pues... De 3 estrellas. Jajaja. Jajaja. Pues a lo mejor, y sí, o sea, te voy a poner las esperanzas. Jajaja. Jajaja. Buen pull si te puede hacer. Pero esta viuda, o sea, si... Te lude un golpe y te golpea... Historia. Uff. Pero tiene a... Ah, no, no tiene duplicado. Bueno, pero Iceman... Igual, y puede... ...sueblar un tema así. Se le va a alargar las peleas y puede que gaste un poco de recursos. Si, eso es posible. Bueno, pero si... Digo, si no tienes otra opción, o sea, si no puedes subir nada, pues intentalo. Igual está. Está bastante bien. Los premios vale la pena. Gajar algunos recursos si tu cuenta es pequeña. O sea, no es tan fuerte. Yo no he visto que es Dan, pero a ver, ahorita que acaba el momento, sale como algo así. Este... Es un catalizador básico, una piedra del despertar de clase, creo que es. Un cristal de despertación. Ah, cristal de despertación. ¿Alguien ha usado la carnage últimamente? No. Se envolvió. Ponen más hemorragias, pues me imagino así. Jajajaja. En esta, ahorita puso como 6 hemorragias, así que... Jajajaja. Tenía herida profunda. Si aquí me... Dice, me di cuenta que desde el nerd de Wempul ya es como antes. Wempul no, pero... Yo, yo lo utilizo siempre en guerra y... Debo decir que no, da lo mismo, está igual. Su nerfeo fue hacia una cosa que tenían, según yo no le quitaron nada de ahí. Yo creo que no fue bien nerfeo, fue como dice, como dicen por ahí, un remake. Jajaja. Yo lo siento igual. Jajaja. 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 Sí, sí, sí. No, y de hecho, Kabal por explotar, o sea, los juegos por explotar un bug, te banean. Yo sé porque yo estuve en una alianza Y un compañero porque la misión No me acuerdo cuál fue Tenía un bug que si la volvías a pasar te daba los mismos premios Y yo le dije que no lo hiciera Y Cabal, a los días le dijeron que estaba castigado una semana Por aprovecharse un bug No mames, aprovecha el bug, no sirve No, no sirve, Cabal no sirve Aprovecha el bug Mira cómo se muere esta máquina de guerra, Gonza Es una falta de respeto Contra esa máquina de guerra Carga el poder No, no, jodos Cuarenta la mierda Eso es hermoso, eso me encanta de Voodoo Eso es un bug, no? Lo van a tomar captura y baneado Por aprovechar el bug, loco Qué pedo ya tiene tu poder Arena de los personajes de seis estrellas Uff, falta bastante Salí la de cinco, pero La de cinco va a ser la de seis No creo que exista, todavía no Nooo, me mató Pásale Haxa, vengo Arena de cinco, pues Pues ya estaba, hace mucho la pusieron en prueba, no? Lo que yo recuerdo Hace un buen tiempo La sacaron No, estaba en proyecto No me acuerdo Sabes por qué? No sé qué, no creo que tarde mucho Tampoco Tu vas quejándose porque no tienen a Voodoo para pasar la misión como le está pasando a Zarengo de Galán Nada, pero no solo se puede con Voodoo, solo que es más cómodo Ah bueno, no Con la regeneración y por esos venenos Necesitas un personaje bueno y tener dos buenas manos también Un Star Lord también lo haría bien, yo digo Un Star Lord también digo que lo haría bien Y una buen, no sé, o sea, se me hace que contra Viuda podría ser efectivo y contra el acopio también Yo me voy a llevar, yo me voy a llevar a Magic, a Star Lord y a Wempel Yo llevaré a Star Lord, Iceman, Dr. Wempel y Imperial Ah, Arcángel también me lo voy a llevar, ya me acuerdo Ah, no, 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 no Me llevaría después de Magistar, pero solo tengo penas en 4.40, no pudo, solo 5.50 Creo que le hice cargar el tercer poder, creo que le hice cargar el tercer poder, no sé, vamos a ver No, 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 tienes activado el... que va con retraso Ah, sí, cierto Sí, sí, le hice cargar el tercer poder, LOL Te nos salvo el puto Nooo, Doctor Madhu, le mara a quien lo va a matar, loco Abre, la vieja confiable La vieja confiable, ¿vas bien? Maldito No te mató, loco No, pero tengo una hemorragia De cerca de 350 O sea, ya me muero Aprovechar el UB Fue la cierta articulación Este puso Lo maté Sabía que le iba a cargar El tercer poder Dije, o sea, no le cargué dos barras Pero ya había notado que con cada poder Le cargaba más de una barra Una barra y un cachito más Tiene 50% de copia de poder Marius Diceo el azarengo y Gonza, un saludo Ah, salud para Marius Uy, a 25% te quedaste Lo voy a curar Porque me da pena Me da pena Spiderman mejora de Stark es bueno para esa misión A mí, en lo personal No me agrada Siento que es muy papel O sea, me gusta el personaje Pero para esta misión Tiene poca vida Muy papel, sí ¿Cómo se puede ser? A veces sí, tiene poca No tiene mucha vida Pero sí pega fuerte Ah, sí Conectarlo está fácil Santos Jokers Sí, no, ya estarlo me lo voy a llevar fijo Sí, doctor, sí va Y estarlo también Tiene que comprar la oferta Pues solamente la compré Yo sí la compré No, la oferta nueva, ¿no? Sí Santos Joktax Casi muere La oferta La oferta La oferta Quizás sí le convendría comprarla Eso Tiene que gana bastante Ya no Ah, igual sí llevo al Spiderman Para mejorar un poco Porque no sé Porque soy tan papel ¿Qué opinan de subir a HUD De 5 a rango 3? A rango 3 no lo veo mal Digo, hay mejores números Sí, hay mejores A rango 3, pues sé Tampoco te quitan nada Como muy interesante Solo pierde ¿Cuántos catalizadores? De clase Dos A rango 4 sí, de chisteas Pero a rango 3 Hablando de catalizadores Tengo que subir algo cósmico Tengo a 5.50 Porque tengo demasiado catalizador De clase Cosme Cosme Ya casi lo lleno Con Bueno, más y lo lleno El cosme Aguanta lo suyo, eh Sí, está aguantando bastante Y estoy tirando bastante poder uno Es que Es que Se me absorbe No sé Me quita No leí los nodos bien Me está quitando el poder Hay momentos que me quedo seco Tiene Tiene el reloj que se te va A 90 segundos Ya te cargaste Hola Sarengua ¿A cuál subo? 5.50 Tiene el reloj que se te va a hacer Y Magic De corte ¿Qué? Y yo pues atención Estaba viendo la La partida Dice A DORPAD 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 Es que No dice Si a quién tiene duplicado Yo sí puedo ganar 3, ¿no? Si no No estaría en la discusión El buen doctor Escuidú Magic Porque con Magic La mayoría de misiones Con bloquear poderes Y robar poderes Creo que es lo mejor De sus opciones Bueno es que Bruja depende Por cuánto la tenga duplicada Bruja muy duplicada Está fuerte Bruja siento que Sí pega fuerte Pero es como una ruleta También no te asegura Que siempre va a robar poder Depende Si la tiene duplicada Bruja Pero o sea Muy duplicada Ya por arriba De unos 60 O sea No, yo tengo un amigo Tengo un amigo Que me mandó foto Hoy En la mañana Que en el cristal de conexión Le salió el face De 4 estrellas No, que pinche sertudo Para Sergio Espinosa Gracias por suscribirte Tiene hemorragia mejorada Destresas mejoradas Poder para el siglo El daño de los superataques De este personaje aumenta Un 10% cada 10 segundos El enemigo puede utilizar El tercer superataque Creo que Lo primero Garras afiladas Cada vez que te pega Con bloqueo Te genera 5 cargas De hemorragia Se acaba de suscribir Alguien Sergio Espinosa Correcto El buen Sebastián Mancera Saludos Esta vez Esta vez no pusiste Como tu overlay ¿Verdad? No Sí, sí Me di cuenta Porque alguien publicó Lo de tus maestrías Iba a decir Pues ahí está en el video Pero ya Olvidé No está Ya me cago Dice Ya me cago Ya va a estar en la encena Mira también Bueno, a mí me salió Blaze de 4 en el especial No Supongo Está bien Que sepa Gladiando Hablando de eso Vi una imagen Que era El vigilante Y estoy Estaba saltando Blaze de 3 estrellas Por fin Va a servir Mi ultrón De 5 En rango 4 Bueno No es bueno Para Jep Sí, sí Pero ahí está El buen Satanito HD Dice que tiene A Bruja por 30 Y aún así Está brutal Ay, qué Agrada O sea Bruja es buena Pero Bien complicado Yo siento que Sí, tiene que estar Bien duplicado Ay, sí El último El último Pantera Civil War Es de 6 estrellas Juella Aparte Pero Juella Si tiene 31.000 De potencia Insano Blade, Mephisto Y Mejora de Star Que ayudarán En esta misión Blade, sí Obviamente Como siempre Jaja Mephisto Pues Yo No lo llevaría Y Mejora de Star Cuesta En esta misión Creen que me vale Wolverine Jaja Jaja Ah, con un Wolverine Que se estaría Todo bien fácil No sé Por qué Yo me lo voy a llevar Lo tengo en 5.50 Y La habilidad Círculo ¿Será que me sirve Llevar a Voodoo? Voodoo, sí Ah, bueno No está duplicado Pero sí Quake Quake, no No, para esa misión No, para esa misión Creo que no X-23 sí Hyperion sí Y Guillotine ¿Cuánto tiempo para leyenda? Pregunta Pues Yo diría que Una hora y diez No sé Menos de una hora y diez Una hora y Por ahí Para asegurarlo Transmitir Aquí dice que hace dos horas Pero no es exacto Creo Me frekeé Pero por gusto Me Me palteé Porque no quería Defenderme Mucho de sus De sus golpes Pero en realidad Tenían razón La hemorragia No es que Yo recomiendo Que lleven un rango 4 De 5 estrellas Ahí En lugar de meter A una inmune a hemorragia Creo que la rifaría más Por la cantidad de vida Que tiene No baja mucho Pues Están bien Los premios Digo Por ejemplo Zaringo no gastó nada Está bien Sí Ahí está Ahí está Ahí está El título Los cantos básicos Alphas Que ya faltan En todos lados Los putos alphas Los seis estrellas Llegan a la batalla Pruebas de rey A ver Los tres Como alas Pruebas de rey Hubiera estado Chido Que metieran Por lo menos Fragmentos Estas son las pruebas Dijeron que iban a salir Hasta Creo que Siete o seis Eventos Juntos Por día Bueno ya Imagino que haré un directo Cuando salga Las misiones Estas Voy a abrir Algunos cristales Antes de irme A ver Ahora sí Este men Lo hace ver fácil Salud para Juan Carlos Para Satanito Carlos Evans Es por el personaje En realidad Lo que de verdad Importa Quien es cinco Tienes un cinco estrellas Rango cinco Sí pero Hulk Imperión Ninguno de los dos Lo subiría a rango cinco ¿Cómo? ¿Ustedes? No a ninguno No a ninguno Aparte sin duplica Bueno el Imperión Si está duplicado Pero aún así no lo subiría Imperión a rango cuatro Nada más Suficiente Suficiente Excelente Me gustaría tener un Imperión En rango cuatro A mí me gustaría tener algo bueno De cinco Tienes ni siquiera un Imperión No creo Me conformo con algo bueno Más inmoral de rango cinco ¿Qué onda chicos? Algo manches ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jardens de Zebra Bien Bien Ese comentario Ese comentario Fue muy troll Ah no mames J J en el J en el ¿Qué ocurre? No lo hacían manchas Oye ¿Ya le llegaron Información de las misiones nuevas? Sí Ya llegaron Están chéveres No Qué buena Estás guardando La de Simularidad En serio Debi llevar Solo Sinergias Para Doctor Voodoo De hecho Muy ciertos Mira 99 1919 No sé Como Vamos a hacer Para que haya 100 min ¿Ya? ¿Como cuáles nos crees Abrir? ¿Como 10 igual? No No creo A ver ¿Me lo crees Para cuánto? 6 7 Yo creo que para 8 Mínimo 8 Abriré Tal vez 9 Tal vez llegue a 9 No creo que llegue a 9 Bueno ojalá salgan Los primeros ¿No? Ojalá salga Ojalá Ojalá salga Con esa 6.000 Lo vas a duplicar Es que suerte La otra vez Vi un chavo Estadounidense Que abrió 3 cristales Para M.O.D.O.K. En el primero Lo sacó En el segundo Le salió otra cosa Y en el tercero Lo duplicó Loco Si Suele pasar La osa La osa Me persigue Tiene que ser Mola La osa La osa Cariñosa Miles Morales A rango 5 Es bueno Yo tengo a Morales En rango 5 Pero Es que Tampoco hay De donde escoger En los Científicos Jonathan Dice Subir a Blaze Sin dúplica Sería bueno Que De 5 estrellas A rango 3 Si Y uno De 4 estrellas A rango 5 Hasta sin dúplica Yo creo que lo subí Sin dúplica A Blaze Uno de 3 estrellas Lo subiría De 3 claro A rango 4 40 Fader dice Que hace con Sile Ah bueno Acá está acompañándonos Me han contratado Por un servicio Dicen que saques El directo De Subasa Ya quiero lanzarlo También Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Dice Dice Acabo de duplicar El pato Ah Qué triste Por qué le dicen La osa Nunca la entendí Dice Mire No sé Tal vez Muchos la ven Delgada Pero yo la veo Como que Medio Medio A ver Medio Rellenita A ver Se le digo La osa Rellenita Rosadita Ah sí La osita Que lo dice Yo tengo Blaze Sin dúplica A rango 4 De 5 Y mata Todos los jefes De Herakio 5 4 Dice De hecho Brandon Serengo Yellowjack A 3 45 Sí ¿Por qué no? Yellowjack A 3 Sí Podría ser Vamos a la parte Hola Serengo Recién llego a mi cuarto Para ver tu directo No sé Espero que solo el directo Me regalaron un void de 5 estrellas No dice Arthur No sé Creo que se lo enviaron Quizás Me tocó un gru de 5 Me mato No brother Para nada No me di cuenta Pero yo tengo 700.000 De potencia Joder 700.000 700.000 O sea No te diste cuenta No, no Es que Normal que tenga Menos de Menos de 700.000 698.000 690 Pero Acabo de llegar A los 700.000 Felicidades Enhorabuena Muy buena potencia O sea Es poquita Pero pues ahí vas Sí, sí, sí Falta promillión Pero ahí está Espérame brutal Espérame por favor De hecho Ya no tiene que tener Ninguno de 2 Ni de 3 Así que pues Sí Es imposible Ya no puede subir más Oh He bajado Estaba en el Rank 400 En el global Y ahora estoy 500 en lugar De subir Que es la decepción Ya viste El correr Que acaba de mandar Los 6 estrellas Sigan a la batalla Sí Ya Ya dijeron Para el 31 Ahí voy a abrir En directo Mi primer Mi primer Camala El discurso Chorro Que nos dieron ¿Por qué no pueden Meter los buenos En la batalla? ¿No te lo pusieron? Sí, ya explicaron Por qué No van a poner Los personajes buenos Imagino Porque no quieren Desequilibrar Rápidamente Con los 6 Sí Fue lo que dice Ahí Según Es que es lógico No quieren que sobrepasemos Los 9000 9000 9000 Creo que No sé cuánto Decí 9000 de potencia Tan fácil Si quieres sobrepasarlo Te costará Más de 9000 Pero mi B.B.U. Tiene Sin potenciadores 13700 Dice Ah, el prestigio Tal vez Tal vez se refiere al prestigio Bueno, no lo sé No, no solamente es el número Ahí está De hecho el correo Bueno, a ver Voy a leer comentarios Antes de despedirme Del directo Dice por acá Artur SS Me regalaron a Voy De 5 Excelente Kevin Leo Saludos Para Charizard Adrián Esparza No van a mandar saludos Claro que sí Renzo Jiménez Saludos Sergio Espinosa ¿A quién mejor o a rango 4? Estrellas Hulk O Pantera Negra Normal Ninguno está duplicado Pues Pero no sé Creo que a Pantera Negra Aún así Deja buenas hemorragias Salud para Christian Para Alexander Hernández Seba Juan ¿Cómo ser leyenda? Pues pasando esta supermisión Quizás en menos de una hora y diez Edgar Maravilla Saludos Charizard Llegó Raider De 5 estrellas Santiago Estos comentarios No se hacen aquí Santiago Pietro Maximoff Me tocó un Iron Patriot De 5 estrellas Oh, qué pena Edmundo González Fénix De 5 A rango 3 Si te hace falta Prestigio Pues Sí Go Raider A 4.55 Sí, vale la pena Vamos a jugar Clash Salud para Roberto Ramírez Christian Sambra Mi Prestigio Más de 7.000 Luis Gustavo Saludos Mordo Mordo de 5 estrellas A rango 5 Duplicado No, no me gusta Ya pasó de moda Mordo Saludos para Joseph Carlos Seban Saludos Leo TK25 Saludos Bueno Ya me termino de despedir el directo Y bueno Estaré Imagino que No creo que más tarde Ya son aquí Las 10 de la noche Pensaba hacer un directo De la arena Pero a lo mejor el día de mañana Si alguien quiere saber Los mínimos No sé Se me ocurre Iba a colocar Lo tenía bien claro Por Por Buitre 3.5 millones Iba a colocar por Taskmaster A ver 8 750K Nada más No creo que sea Más que eso Y por el de El principal Por Task Iba a colocar alrededor de 14 a 15 millones Eso estaba por decidirlo Todavía Pero creo que sí Todavía va a estar Un tanje ligeramente elevado Así que Bueno Conmigo será Hasta un próximo Directo Gracias por estar acompañándome Gonza Will Luis A todo JLo Y a todos los que están en el Discord Gracias por acompañarme Saludos chicos Gracias Dale Nos vemos Descansar Chao Chao Adiós Capitán Subasa Subasa